Granada Mi cantar E c'ho de fantasia Mi cantar Flore de melancolia Che io te vengo a dar Granada Tierra ensangrentada En tardes de doro Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros De sueño rebelde gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Tu voz a la mantana Que me habla de amor Es Granada Manola cantada En coplas preciosas No tengo otra cosa que darte Que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que dieran marco A la virgen morena Granada Tu tierra está llena De lindas mujeres De sangre y De sol De sol De sol De sol De sol De sol De sol